Buenas a todos soy Zeu y como ya sabéis información nueva del nuevo KVK, de los comandantes, del VIP, vamos a verlo todo detenidamente y vamos a explicar las cosas que no nos puedan cuadrar o que sean raras. Empezamos con el vídeo que empieza así Sale un Berserker de los vikingos Aquí tenemos el comandante, Cheo Jun Jeon, que nos sale ahí como serían las habilidades y cómo sería su habilidad cuando la tira en campo que la verdad se ve muy bien con muchas espadas y se ve una habilidad bastante chula de B, o sea está bastante bien Y ahora tenemos a Pakal, que es el que muchos estáis esperando ver, que también se ve bastante bien por lo que he podido ver y seguramente alguien lo más sé nada más salir porque es muy bueno y les gusta y veremos a ver qué tal es, se ve muy bien Luego tenemos el B18, que ya subí un vídeo del B18 por aquí más detalladamente, donde se pueden ver todos los beneficios que son, como ya dije, 10% de velocidad de marcha, 15% de capacidad de tropa y menos 15% de curación Entonces eso, y tendríamos aquí los materiales que nos darían Tendríamos los objetos que se pueden comprar en la tienda Viz cada semana y todo Aquí tenemos el mapa, que como vemos se ven cosas extrañas en el mapa que no teníamos antes, aparte de los bastiones y vamos ahí viéndolo poco a poco Si os fijáis, aquí en esta zona, en Leverkusen, tenemos lo que serían los bastiones, como una especie de fortaleza de los cruzados, parece Luego tenemos unos edificios alargados, que ahora vamos a ver qué son, que eso serían las pagodas Y si os fijáis, hay círculos amarillo y verde, ¿lo veis? Esos círculos son parte de los beneficios, o donde se aplican los nuevos edificios que podemos construir de Alianza El amarillo, si no estoy equivocado, sería el círculo de teleportación, donde nos podemos hacer TP Y el verde, sería el círculo donde nuestras tropas tienen más bonus de ataque y demás Ahora lo vamos a ver con más detenimiento Aquí tenemos como se vería la temporada de conquista, la marcha de las edades Con lo cual, en la temporada de conquista, entonces debería reemplazar lo que sería caballo de Troya Si no estoy equivocado, porque los de temporada de conquista decían que iba a ser tres A menos que hayan metido un cuarto y caballo de Troya lo vayan a sacar más adelante, que me parece raro Ahí como podemos ver, se ven los edificios que podemos manejar, o sea, los que podemos construir Sería para ver los edificios, los bastiones, la tienda y el salón de héroes, como siempre Veis, estos serían los edificios que podemos construir, Fundation Stone Que, como dice ahí, nos permite teleportar las ciudades, o teletransportarlas a esas localizaciones cerca de ellas Una vez que esté completo Luego tendríamos los campamentos de avanzadas, que podemos construir hasta cinco Que ahora veremos lo que hacen Veis, si os fijáis Lo de los TP, la Fundation Tienen que ir construidas en una pagoda Y la pagoda tenemos que capturarla previamente Veis, se puede construir alrededor de la pagoda Las pagodas, como veis aquí, nos van a dar beneficios o buff Y pone más 10% de velocidad de reserva de las tropas Y esto tiene que ser en los campamentos de avanzadas Porque los campamentos de avanzadas, como vamos a ver más adelante Son bastante peculiares Y vamos a explicar lo que dan los campamentos de avanzadas Y cómo funcionan un poco por encima Porque todavía nos falta más información para verlos Pero ya sabemos más o menos cómo pueden ir Si os fijáis, este da 10% de velocidad Y ahora aquí nos está dando más 10% de capacidad en la tropa de reserva Las piedras de Fundation, esta, Fundation Stone Pueden construirse cerca de las pagodas Y te permite teleportarte, como hemos dicho, alrededor Bien, no pueden ser atacadas a menos que se desconecten del territorio de la coalición Y solo se puede usar una a la B Así que hay que ponerlas en buenos sitios para hacerse teleport Como vemos Así se ve Y, ¿veis? Se puede hacer TP la gente al lado, como estamos viendo ahí Y otra cosa importante Es que la habilidad de las cadenas del rey, la prisión No se puede utilizar en este mapa O sea, aquí las cadenas no funcionarían Entonces está bien para que lo sepáis Usar la piedra de Fundation para teleportarnos a la ciudad de la localización Tomará ese tiempo Y solo un teleport puede usarse cada X tiempo, pone ahí No sé si es que eso está mal puesto o lo arreglarán Porque pone Se puede usar cada 0,0000 no sé cuántos días Y 0,016 horas Supongo que eso lo modificarán Para que sea un número más redondo, más exacto Nos lo pondrán en segundos En minutos Nos lo pondrán algo más fácil de ver ¿Veis? Y como vemos Así sería un TP Ahora con los Fundation Bien, ahora tenemos los campamentos de avanzada Que como veis Los construimos dentro del territorio Se vería así Bien, los gobernadores Pueden mandar comandantes y tropas Para guarnecerse en los campamentos de avanzada En la línea de combate ¿Veis? Como pone aquí Y toma cuatro horas de construirse Y... Los gobernadores Tienen la opción De enviar sus unidades a la reserva Sin comandantes A un campamento de avanzada Para reforzar la guarnición Con tropas Y enviando las tropas a la reserva No nos costaría O sea, no nos costaría una línea de marcha Tenemos cinco Si hacemos eso no nos costaría nada Pone ahí Luego vemos que los campamentos de avanzada Lo que harán serán Curarán las unidades levemente heridas Y las severamente heridas Las mandará al hospital A la ciudad Nos las mandará al hospital de la ciudad Directamente desde ahí Ahí vemos como está reforzando el edificio Como si fuera un edificio más de la Alianza Y aquí vemos que las órdenes de marcha Lo que harían sería que Mandan comandantes y tropas Al puesto de avanzada O al campamento de avanzada Ellos se acumulan con el tiempo Y no se puede acelerar Lo que pone ahí que no se puede acelerar Es el campamento de avanzada Como vemos Ese clonito Sería supongo que Las tropas que han enviado al frente Aquí podemos verlo Veis que pone Wanyu Leonida 230.000 Y pone Auto Reinforce Eso sería que automáticamente Se va a ir reforzando esa tropa Cuando vaya perdiendo tropas Las va rellenando Contenerlo en el edificio Veis Aquí podemos ver Las tropas que queremos mandar Las que tenemos en reserva Veis que pone 0 de 88 88.000 tropas Y selecciona Y las saca Como veis Saca las tropas de la reserva Directamente En vez de la ciudad Bien Como veis Las tropas Tienen Beneficios Alrededor de las ciudades Y de los puestos de avanzada Como estáis viendo Lo que hacen es que Hacen más daño Dentro de ese radio Verde Entonces Va a ser muy importante Donde nos pongamos Los campamentos de avanzada Y las ciudades Porque alrededor Tendremos daño extra Lo cual está muy bien Para pelear Así que Tenerlo en cuenta Habrá que tenerlo muy en cuenta Como veis El campamento de avanzada Tiene dos círculos El verde Y el amarillo Dentro del verde Tendrán un bonus Del daño Del 100% Dentro del amarillo Tendrán 75% Y fuera 10% Como estamos viendo Respectivamente Lo pone ahí Entonces Está bastante curioso Porque Habrá que tener muy en cuenta Yo digo Donde se ponen los campamentos Porque no es lo mismo Tener un bonus Del 100% Que del 10% Es mucha la diferencia Y por eso habrá que estar muy atentos Luego tenemos Que las tropas No podrán unirse A una defensa A un rally Si están fuera Del radio de soporte Como estamos viendo aquí Si están fuera No podríamos unirnos A un rally Ni a una defensa Con lo cual Otra cosa tenemos importante Luego tenemos Lo que hablamos De los pasos Que están destruidos Que la verdad Que no pone mucho más ahí Que están destruidos Así que estaremos atentos Con los pasos Porque es un poco raro Que no den más información Luego tenemos Los campamentos Que son 8 Y bueno Ahí tenemos el vídeo Con la información Que algunos ya habíamos visto Como lo del VIP Los comandantes sabíamos Más o menos Como eran Pero Me gustaría que dijeseis Que tal os parece Que tal lo veis También No hablan nada De las investigaciones de cristales Pero yo creo que tendrá Investigaciones de cristal O algo similar Porque si no No sería Temporal de conquista Porque como habéis visto No sale la misma tienda Entonces van a tener Seguramente Tecnología de cristales Lamentablemente Y también deciros eso Que que os parece Si os parece divertido Os parece algo nuevo Os va a gustar o no La verdad A mi lo de construir Me va a gustar bastante Yo creo Porque me encantan esas cosas Y voy a obtener Muchas opciones Para construir por ahí Será muy entretenido Pero también seguramente Sea bastante lioso Y habrá que tener mucho En cuenta La estrategia Bueno era eso Espero que os guste el vídeo Dando esta información Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos Los que apoyáis El canal Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Cristian Escobar Abraham Gómez El hostias tío Luima Camu Y saca